Todos los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito se quiso quedar. La madre enojada lo quiso retar y el pobre patito se puso a llorar. Cuá, 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 cuá. Y vino la vaca, mu, comiendo batata, mu, y dijo la vaca, ¿cómo dice la vaca? Mu, 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 mu. Y vino el perro, guaf, guaf, con un becerro, guaf, guaf, y dijo el perro, ¿cómo dice el perro? Y vino el gato, comiendo un zapato, y dijo el gato, ¿cómo dice el gato? Muy bien, amigos, adiós. And the fun thing about that song is that you can add more animals. ¿Qué otros animales podemos agregar? Podemos agregar un pato. Muy bien, ¿qué hace? Cuá, cuá, cuá. Podemos agregar un cerdo. ¿Cómo hace el cerdo? Muy bien, oink, 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 podemos agregar un caballo. ¿Cómo hace el caballo? ¡Ney! Muy bien, una oveja que hace bah, bah. Muchas, muchas ideas. A seguir creando. Adiós. Adiós. ¡Gracias!